En José C. Paz hay desde hace tiempo una evidente decisión política, tirar la basura donde sea, preferiblemente en la periferia del municipio y en los límites con otros distritos. Buenos Aires 2.0 ha detectado al menos tres grandes basurales a cielo abierto, dos en el límite de José C. Paz con Pilar y el tercero en la triple frontera entre José C. Paz, San Miguel y Moreno. Ni el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, ni el de Moreno, Walter Festa, interceden ante Mario Igi para evitar que sus municipios sean contaminados. Quizá porque tanto Pilar como Moreno tienen sus propios basurales y la misma decisión de tirar la basura donde sea. Esta vez, vecinos de diferentes barrios de Pilar y José C. Paz se unieron en el reclamo del cierre del basural a cielo abierto ubicado a la vera de la Ruta 8. Gabriel, ¿cómo es eso de que tienen que aprender a convivir con esto? Y bueno, el intendente de José C. Paz, Mario Igi, se ve que está acostumbrado a tratar así a los vecinos del distrito. Los problemas de salud que todos tenemos, hay gente que tiene hongos por la misma cartícula de humo que sale. Esto es el límite de Pilar y José C. Paz. Entonces, se están manifestando la gente del lado de José C. Paz, del barrio Duda Hondo, la gente de Pinazo, Los Tilos, La Carbonera, Los Jazmines, El Pinar. Son todos barrios afectados, Villa de Carmen, son barrios afectados de la zona. Se levanta todo el olor y eso va todo para el barrio Pinazo y no se puede vivir. Ahora que es verano, que querés salir a tomar un poquito de aire, no se puede, no se puede estar al pelo pinche de los chicos. No tenemos vacaciones nosotros, no somos gente de plata, así que nos quedamos en casa, no podemos salir al patio. Decidieron que nosotros teníamos que convivir con la basura, que nos teníamos que acostumbrar, digamos. Porque ellos no tienen pensado sacar el centro de transferencia de ahí. Es más, si no hubiera sido por las marchas, el olor acá sería impresionante, la quema, porque también hacen quema. Cuando uno habla de una planta de transferencia, una planta de transferencia es distinta. Tiene un piso impermeabilizado, tiene una recuperación de elixiviados y tiene una organización de modo tal que no haya semejante acumulación de basura. Lo que nosotros pudimos observar ahí directamente es un basural a cielo abierto que ahora está llegando al sector del arroyo. Bueno, ellos vienen hace años diciendo que el proyecto del centro de transferencia está aprobado para hacerlo y con eso nos venían estirando al principio. Porque esto ya es una lucha de hace cuatro años que viene. Fueron distintas ahí cantidades de expedientes y denuncias que hay en La Plata. Es más, tenemos imágenes de Bergman, el de Medio Ambiente, que vino al basural. Dijimos, bueno, vino el de Medio Ambiente, supuestamente lo iban a arreglar en un poco y al final terminó nada. Se acumuló más basura, fue impresionante el tema de las quemas. Las quemas lo que más molestaba porque el humo, digamos, irritaba las fosas nasales, le costaba a la gente respirar. Es más, cuando había las quemas esto no se veía nada acá. Entonces, bueno, el tránsito también se complicaba. Somos todos vecinos que estamos cansados de reclamar por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestra propia salud. Soy paciente oncológica yo. Yo no puedo estar arriesgando mi vida por un inconsciente que no quiere entender que esto nos está perjudicando a nosotros.